¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TfCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Ford Ascor de la princesa Diana que ahora está buscando un nuevo propietario y bueno, se trata de una unidad año 1981 que está conservada en buenas condiciones y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos Lady Di, la primera esposa de Carlos de Gales, el heredero de la corona británica, dejó de participar en este mundo el día 31 de agosto del año 1997 después de un fuerte accidente automovilístico sufrido a bordo de un Mercedes Clase S precisamente en París. Diana tuvo y siempre tendrá admiradores en cada uno de los rincones del mundo y uno de ellos se encargó de custodiar durante los años recientes el Ford Ascor original que condujo la princesa de Gales y ahora decidió prescindir de sus servicios para que otra persona sepa cuidarlo como se merece. Se habla de una unidad año 1981 cuya historia comienza cuando el príncipe Carlos decide regalárselo a su prometida como regalo de compromiso en mayor de ese año, es decir, dos meses antes de la boda real. El Ascor Gia, eso quería decir, estuvo en manos de Lady Di o Diana como quieran decirlo hasta agosto del año 1982 por lo que durante ese periodo de tiempo fue el transporte personal la primera y más feliz parte de su relación con el príncipe Gales. Es por ello que muchos coleccionistas y también seguidores de Lady Di sabrán apreciar un coche como este. Bueno, durante aproximadamente dos décadas este vehículo Ford desapareció de la vista del público pero finalmente se descubrió. De ahora muchos se sentirán atraídos por esta unidad que aún conserva su matrícula original la cual es WV297W y su estado de conservación es sobresaliente. Tiene registrada en el odómetro 83.000 millas lo que equivale a 133.575 kilómetros. Aparte de eso, tanto la pintura como la tapicería también son originales, un aliciente que seguramente aumente su precio de venta en el evento que va a tener lugar para el próximo día 29 de junio. Bueno, curiosamente también hay una mascota de rana plateada en el capó que es una copia exacta de un regalo de la hermana de la princesa Diana, Lady Sarah Spencer, para recordarle el cuento de hadas de una hermosa niña cuyo beso se convierte a una rana en un príncipe. Según la descripción del anuncio, la dueña de este Ascor es una gran fanática del ADD y siempre ha apreciado este vehículo y su historia real hasta el punto que mantuvo su procedencia real en secreto incluso para sus seres más queridos. Según las estimaciones, la empresa Rimandansi, cuyo el ase está aquí, podría obtener entre 30.000 y 40.000 libras por este automóvil, algo así como 33 y 44 millones de pesos chilenos, como precedente tenemos el audio escapotable que también perteneció a la princesa Diana y el año anterior se vendió por 58.000 libras y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.